En el mes del Halloween, aparto, ¿fíjate? 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 Con tus amores serán tristes siempre a ser Mi mano de gala, toda tu boca, toda, toda, toda Tu boca me muere y no sé qué hacer Mi mano de gala, toda tu boca, toda, toda, toda Tu boca me muere y no sé qué hacer Mi mano de gala, toda tu boca, toda tu boca, toda tu boca Aqueció un cuerpo de tensas, en cada mental Vengo en el, miro tus ojos y maldades Quiero viverte, poseerte, y vengo a tu cuerpo Mi mano de gala, toda tu boca, toda, 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 toda Tu boca me muere y no sé qué hacer Mi mano de gala, toda tu boca, toda, 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 toda Tu boca me muere y no sé qué hacer All right ¡Gracias!